en lo que es el artículo 30, artículo 41 de la Constitución Política de la República, así también como el artículo 60 y 62 del Decreto 12-2002, Código Municipal, Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública, y el Decreto 11-2002, Ley de los Consejos de Desarrollo, vamos a tener bien darles el informe financiero correspondiente a los meses de enero a mayo del año 2011. Yo les voy a dar ahorita un resumen de los meses de enero a mayo, y a ustedes se les va a hacer entrega, por favor, donde están ya detallados los gastos uno a uno, por muy mínimos que sean, así como también los ingresos. A ustedes se les va a hacer entrega de este material al terminar esta actividad. Mi persona les va a dar a conocer lo que es el resumen. Damos inicio con el mes de enero. Tenemos un saldo anterior que viene de diciembre de 3.252.667.97. Tenemos los ingresos de enero de 1.475.573.01. Los gastos de este mes, 758.149.80. Saldo para febrero, 3.970.091.18. El cuadro general del mes de enero es de 4.728.240.98. Seguimos con el mes de febrero. Siempre jalamos el saldo anterior que es de 3.970.091.18. Los ingresos de ese mes, 1.413.997.06. Egresos del mes de febrero. Tenemos 1.199.157.39. Saldo a marzo, 4.184.930.85. Para un movimiento general del mes de febrero de 5.384.088.24 Seguimos con el mes de marzo.